Hola, buenos días. Estamos en la presentación de la asignatura Juegos Motores, una asignatura de segundo curso que se imparte en el segundo semestre de segundo curso, cuarto semestre del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Tiene seis créditos y es obligatoria. Durante este curso 2019-2020 la vamos a impartir los profesores Berlín Cueto Martín y Andrés Fernández Rebelle. Andrés Fernández Rebelle va a impartir la teoría en los grupos A y B y la práctica en los grupos 1R, 2R, 3R y 4R. Berlín Cueto Martín se encargará de la teoría del grupo C y las prácticas del grupo 5R y probablemente del 6R, aunque todavía ese profesor está sin asignar. Somos profesores del Departamento de Educación Física y Deportiva y estamos en los despachos que están situados en la tercera planta del edificio del decanato de la Facultad del Deporte. Mi correo electrónico para cualquier duda es el que aparece en pantalla, igualmente el de Belén Cueto. Mi correo es abfr.ugr.es y el de Belén Cueto es beléncueto.ugr.es. Nuestros despachos son el 3.2 y el 3.10, respectivamente. Las tutorías, el horario de tutoría es el que aparece en pantalla y para tener una atención más adecuada a vuestras preguntas es ideal que os pongáis en contacto con nosotros previa cita por email. El calendario que tenemos va desde el 11 de febrero que inician las clases al 27 de mayo que finaliza la parte docente. Entre estos días tenemos un día festivo que es el día 28 y otro día 28 de febrero y el día 20 de marzo, pero en principio no nos afectan porque están el viernes, sino afectan los días de Semana Santa que van del 4 de abril al 13 de abril y se acaba la docencia el día 27 de mayo. El día 9 de junio sería el examen único final para los que han pedido esa convocatoria. La entrega de actas de junio es el 24 de junio, la convocatoria extraordinaria será el 30 de junio y la entrega de actas el 17 de julio de 2020. En principio no he previsto ningún examen final fuera de las tareas y exámenes que iremos realizando durante todo el curso. Son 15 semanas docentes de sesiones en las que vosotros pues tenéis que tener un trabajo viniendo a clase y un trabajo en vuestra casa, como veremos ahora. A continuación, el horario es el que aparece en pantalla, que ya lo conocéis, en el que quiero destacar, que tenemos 3 horas a la semana de clase, en cuáles hay una clase teórica y dos clases prácticas para cada grupo. Un grupo teórico y un grupo teórico se divide en dos prácticos, pero cada grupo práctico va a tener una hora teórica y dos prácticas. Habitualmente las sesiones se realizarán en el pabellón Antonio Santo, excepto los primeros días hasta el 24 de febrero. Este es el horario de la profesora Belén. Y el resumen de créditos que tenemos es que, para que tengáis una idea del trabajo que tenéis que realizar, un crédito de CTS corresponde a 25 horas de trabajo del estudiante, una parte presencial y la otra no. Los 6 créditos, la asignatura tiene 6 créditos de CTS que corresponderían a 150 horas de trabajo del estudiante, una parte presencial y la otra no. Y en una semana, si lo dividimos, una semana cualquiera tendría una hora de teoría más dos desprácticas, que son 3 horas presenciales, y un semestre serían 15 semanas por 3 horas presenciales, aproximadamente unas 45 horas presenciales. Si tenemos que la teoría son 15 semanas menos algunas fiestas, nos quedamos en unas 12 horas de teoría, y la práctica 15 semanas menos algunas fiestas sería igual a unas 25 horas de práctica. En total unas 37 horas presenciales. Eso serían 150 horas de trabajo del alumno menos 37 horas presenciales, por lo cual os quedan 112 horas de trabajo no presencial a realizar en vuestra casa o en la biblioteca o donde queráis estudiar. Eso corresponde a unas 7,5 horas a la semana de trabajo no presencial en esas 15 semanas. Para el seguimiento de la asignatura vamos a rellenar diferentes formularios a través de Google Drive. Se realizará una disociación de datos en la cual vosotros aportaréis para identificar un código y un avatar que se os proporcionará y además vosotros tendréis que obtener que es gratuito un Gmail de gougr.es que utilizaréis para rellenar los formularios y así estar dentro del ámbito de UGR. Esa disociación de datos se realiza porque en principio está identificado, os conocemos, pero queremos una codificación con una triple identificación que sería código avatar y email para poder codificarlo y que en la asignatura pues vosotros podéis rellenar los formularios de una forma anónima. Anónima pero identificada. Y esos mismos datos también pueden utilizarse para mejorar en la evaluación de la asignatura realizando investigación sobre los datos que vosotros aportáis para mejorar la asignatura. Cuando estos formularios llegan a través de vosotros tendréis que poner vuestro email de gougr, el código y el avatar en principio no hay que poner el nombre ni nada de eso, esos son los datos para identificar y entonces esos datos cuando son investigación se codificarán, se analizarán los datos y se podrán dar unos resultados sin identificar a los sujetos. Cuando son cosas relativas directamente con el trabajo de la evaluación de la asignatura pues se identificarán y se os pondrá un determinado conocimiento de resultado de forma identificada. Cuando no interesa, sino que son solamente datos para mejorar cosas de la asignatura pues seguirán los datos codificados, se evaluarán y se podrá dar un conocimiento de resultado codificado y no identificado. El procedimiento de la concreción curricular que tenemos está determinado por el proyecto tuning de acercamiento europeo a los colectivos europeos y el libro de ciencias de actividad física, el libro blanco de la ANECA a nivel nacional que se concreta en el grado en ciencias de la actividad física y deporte en la Universidad de Granada a nivel local donde luego nosotros tendremos que en la guía docente de juegos motores concretar las competencias de la materia y los objetivos didácticos. Las competencias profesionales comunes, que son las comunes al título, aparecen en la guía docente son las que ponemos aquí, pero no vamos a detenernos a un examen detallado de ellos porque vosotros podréis leerlas tranquilamente en la guía docente, cosa que os aconsejo. Igualmente las competencias profesionales específicas, las que son de carácter instrumental o las específicas que tienen un ámbito más educativo o las del ámbito de entrenamiento deportivo. Todas aparecen igualmente en el ámbito de la actividad física y salud, todas aparecen en la guía docente igualmente en las del ámbito de gestión y recreación deportiva. Todas aparecen en la guía docente y no me voy a detener a explicaros cada una de ellas. Descriptores del plan de estudios son la teoría del juego y del juego motor, análisis y diseño de los juegos motores, las aplicaciones didactivas de los juegos motores, evolución de los juegos motores y nuevas tendencias en los juegos motores. Esto lo distribuimos, este contenido, por tema en teoría. El bloque 1 de teorías del juego motor, en el cual tenemos el tema 1 con el concepto de juego y juego motor, su justificación, objetivos, la introducción al juego motor, al juego y al juego motor, el juego y el juego motor a través de la historia, el concepto tradicional de juego y nuevos significados, el concepto del juego motor y la actualización del concepto del juego motor, objetivos y contenidos, y las referencias respectivas en el tema. En el bloque 2 tenemos el análisis y diseño de los juegos motores, donde tenemos el tema 2 con la lógica interna del juego motor, la justificación, su adjetivo, la introducción a la lógica del juego motor, la lógica interna del juego motor, la lógica externa del juego motor y conoceremos cuál es la ficha tradicional de juegos motores y su actualización con tecnologías de información y la comunicación o las tecnologías y sus referencias. En el tema 3 tenemos el diseño de juegos motores, su justificación y objetivos, donde está la introducción al diseño de juegos motores, origen y creación de la idea del juego motor, el concepto de diseño, mecanismo y dinámica en los juegos motores, el diseño de juegos motores, mecanismo y dinámica de los juegos motores y la actualización del diseño de mecanismo y dinámica, también su referencia. En el tema 4 estará la evaluación y análisis de los juegos motores, justificación y objetivos, la introducción a la evaluación y análisis de los juegos motores, la métrica, evaluación y análisis de los juegos motores en función de objetivos, ya sean motores de construcción, objetivos, meta u otros objetivos y contenidos, motores u otros contenidos. La planificación y presentación, diseño y mecanismo, la implementación, dinámica y desarrollo, el resultado, experiencias de los jugadores del juego motor, perfiles de jugadores, actualizaciones en la evaluación y análisis de los juegos motores y sus referencias. En el tema, ya en el bloque 3, aplicaciones y didácticas de los juegos motores, el tema 5, el juego motor y su didáctica, cuál es su justificación, objetivos, introducción a la didáctica de los juegos motores, información y presentación de juegos motores, algo muy importante que vamos a darle mucha importancia que es el póster, y los gráficos y secuencias de gráficos, simbología, redes sociales, etc. Contextualización e organización del juego motor en función del diseño, dinámica y jugadores, cómo vamos desde el mecanismo a la dinámica en los juegos motores, la narrativa en el juego motor, qué es la realimentación y la continuidad de acciones dentro del juego, qué es la retroalimentación e información del desarrollo en el juego motor, los problemas y las soluciones en la dinámica de los juegos motores, el juego motor como medio para fomentar la actividad física, descansos activos, actualizaciones en la didáctica del juego motor y el aprendizaje expansivo y las referencias. En el bloque 4 tenemos la evolución de los juegos motores y dentro de ello está el tema 6 en el que veremos los juegos motores tradicionales, justificación, objetivos, la introducción a los juegos motores tradicionales, la viabilidad de los juegos motores tradicionales hoy, adaptación y actualización de los juegos motores tradicionales y sus referencias. En el tema 7 veremos las clasificaciones y calificaciones de los juegos motores, su justificación y objetivos, introducción a las clasificaciones y calificaciones de los juegos motores, clasificaciones y calificaciones tradicionales de juegos motores, clasificaciones de juegos motores en función de determinados parámetros o criterios, y la calificación de los juegos motores en función de determinados parámetros o criterios, criterios para establecer clasificaciones y calificaciones de juegos motores y nuevos tipos de calificaciones y clasificaciones, igualmente las referencias. En la unidad didáctica 5, nuevas tendencias en el juego motores, veremos las aplicaciones prácticas de los juegos motores, su justificación, objetivos, estilo de los juegos motores, cuál es el concepto de ludificación, las teorías de juegos, los juegos serios, la gamificación y la borificación. Las pautas básicas para la ludificación, la gamificación y la utilización de juegos serios, juegos motores en la enseñanza arreglada, juegos motores, jugadas, herramientas y los sistemas de actividad en el juego motor. El juego motor y el cerebro, actualización en las tendencias del juego motor y sus referencias. Bien, ahora vamos a poner la secuenciación de las sesiones teóricas por semana. En la columna primera vemos los diferentes bloques de contenido y vemos cómo en la primera semana será la presentación, después en la segunda semana la lógica de los juegos motores, tema 2, semana 3, 4 y 5 el tema 3, diseño de juegos motores, semana 6 el tema 5, juegos motores y la didáctica de los juegos, la semana 7, 8 y 9, tema 4, evaluación y análisis de juegos motores, la decisa más semana, tema 6, juegos motores tradicionales, en la semana 11 y 12, aplicaciones prácticas de los juegos motores, el tema 8, en la semana 13 y 14, la teoría y concepto de juegos motores, el tema 1, y en la semana número 15, la clasificación y calificación de los juegos motores. Y así finalizaremos esa secuenciación. Bien, el contenido por tema de práctica, pues tendremos un bloque 1, con la familiarización con el entorno, el papel del profesor y el juego motor, los juegos motores tradicionales, los juegos motores para los días de lluvia, en el bloque 2 los juegos motores en función del objetivo, material, organización o determinadas clasificaciones, los juegos motores para el desarrollo de habilidades y cualidades físicas, en el bloque 3 los juegos motores de culminación y juegos motores de sesiones especiales, temática o puntuales, evaluación a través de los juegos, en el bloque 4 la evaluación inicial de juegos motores con desafío o reto y evaluación final de juegos motores con desafío o reto, y si es posible haremos unas prácticas de laboratorio en relación con las capacidades, habilidades perceptivas especiales, características antromométricas, condición física y otros aspectos afines. Dentro de la secuenciación de los contenidos prácticos, tenemos la primera semana en la presentación, en la segunda semana la familiarización, en la tercera semana la evaluación inicial, en la cuarta semana las prácticas de laboratorio si son posibles, en la quinta semana la evaluación inicial de los días de lluvia, sexta semana el papel del profesor, séptima semana los juegos motores tradicionales, en la octava también los juegos motores tradicionales, en la semana novena la evaluación en los juegos motores, en la semana 10 a 16 las sesiones voluntarias en función de objetivos para el desarrollo de los juegos motores, y de la semana 17 a la 25 las sesiones elegidas por los estudiantes en función de los objetivos de los juegos motores y su desarrollo, y en la semana 26 evaluación final de juegos motores, y la última semana juegos de culminación. En esta asignatura vamos a intentar realizar un trabajo basado en el aprendizaje, basado en proyectos o trabajos. Los proyectos o trabajos que tenemos propuestos son, el primero, un aprendizaje y entrenamiento de una forma gamificada de los juegos motores malabares, en un otro, el otro juego sería el juego motor tradicional, diseño prevo o prueba piloto para aprender el siguiente reto, el siguiente juego que es en el que hay más notas, que es el del juego, vuestro primer juego motor. Un trabajo principal, un trabajo principal donde se aplicará todo lo aprendido en relación a diseño, exposición y evaluación. Estos son los tres principales trabajos que se realizarán durante el curso. Para el desarrollo de este trabajo igualmente habrá un seguimiento del proceso, no solamente será el producto final la evaluación de cómo, de vuestro juego final, cómo lo habéis puesto, cómo queda realizado, sino cómo ha sido el desarrollo de esos juegos, qué fuentes habéis consultado, cómo lo habéis hecho, si habéis seguido todas las pautas, etc. Estos trabajos principales en juegos motores tienen una secuenciación, como veis en el siguiente gráfico, donde al principio, en la primera semana, se verá el juego motor tradicional, desde el principio hasta final de curso se realizarán los juegos malabares, y mi primer juego motor, partiendo del juego motor tradicional, se estará realizando casi hasta final de curso, en todo hay una primera búsqueda y elección del juego, preparación y entrega y exposición. En el juego motor 1, vuestro primer juego también está un análisis, y en los juegos malabares está evaluación inicial, seguimiento del entrenamiento y la evaluación final. No es solamente lo que conseguíais al final, sino cómo ha sido toda esa evaluación, si habéis seguido los entrenamientos, el seguimiento de los entrenamientos, etc. Y tenemos cómo se va a realizar eso a través de un seguimiento o porfolio, que tenemos una carpeta en Google Drive, en la cual vosotros tendréis que ir rellenando diferentes formularios, o tendréis que realizar diferentes trabajos en archivos que tendréis en una carpeta que compartiremos con vosotros. El porcentaje de los trabajos, como aparece aquí, es un 10% del juego motor tradicional, en cuanto al porcentaje de evaluación, un juego motor 1, un 40%, el juego, los juegos malabares, un 30%, el seguimiento del proceso, un 10%, y el análisis de los juegos motores, un 10%. Todo esto queda aquí desglosado mucho más despacio, en relación a cuáles son obligatorios, qué partes son obligatorias, qué partes son voluntarias, a qué parte del trabajo pertenece cada cosa, y es para que veáis todas estas partes de una forma sencilla, pero básicamente, por ejemplo, está que en los juegos motor tradicionales y en los juegos motor 1, pues tenéis que seguir el proceso, realizar un póster antes de la sesión, realizar una exposición, presentar un documento, etcétera, etcétera. Todo esto es para que lo tengáis y lo podáis consultar, para que tengáis clara cómo va a ser la evaluación. Igualmente, los porcentajes de los trabajos, aquí lo tenéis en otro tipo de gráficos, en el que veis qué es lo que vale cada uno, y por ejemplo, marco cómo el análisis de los juegos motores se realizará en relación al juego motor tradicional y al juego motor 1. En la intervención didáctica en las clases teóricas, sobre todo, se va a hacer con clases al revés, donde vamos antes de la clase, habitualmente se os mandará un formulario de evaluación inicial en relación a material que habrá en la plataforma, como un vídeo como este, y formularios de asimilación de si habéis entendido lo que se decía en ese vídeo o el documento que tengáis que leer, o los documentos que tengáis que revisar. Y en clase, pues, se dará un gráfico con conocimiento de resultados de aproximadamente unos 15 minutos de cómo han ido esos formularios, preguntas sobre la dificultad del tema y la aplicación del tema durante unos 30 minutos. Igualmente, se pasará a un formulario de comprensión. ¿Qué es lo que hay en la carpeta compartida de Google Drive? Pues lo primero, para tenerla en Google Drive tendréis que identificar, o ir a poder acceder a ella, en fin, identificaros con vuestro Gmail de gougr.es y en ella, pues, habrá diferentes documentos en los cuales vosotros tendréis que realizar todo vuestro trabajo. Siempre que consultéis cualquier documento fuera de aquí, tendréis que dejarlo diseñado en los documentos consultados y los diferentes archivos que hay aquí son para que vayáis haciendo las diferentes tareas. Todo el trabajo lo tenéis que hacer aquí, todo el trabajo de Ciclentamiento de Malabares que también quedará reflejado en formularios o hojas de cálculo que os proporcionaremos. Bien, esto además lo vamos a controlar la actividad porque cada uno de esos archivos se puede controlar la actividad que habéis realizado. Y así, por ejemplo, esa evaluación del proceso podemos ver como habrá algunos compañeros, algunos estudiantes que a final de curso se ve que no han hecho nada porque queda totalmente inactivo a final de curso cuando lo estás viendo. Luego ves que ha hecho alguna entrada durante el curso o que ha hecho muchísimas entradas durante el curso y ahí se ve detalladamente cuando ha habido cambios, cuando ha hecho algo. No cuando ha abierto el documento para verlo, sino cuando ha hecho algo en ese documento. Ejemplo de rúbrica, todas las rúbricas, todo lo que evaluaremos es dedicar a partir de rúbrica o la evaluación de vuestros trabajos o de los formularios que vosotros hagáis. Tendrán alguna rúbrica asociada en una rúbrica asociada donde se pondrán a valorar con unos ítems determinados aunque pondremos una gradación para poder no tener que ser tan exactos poner, por ejemplo, 0, 5 o 10 sino poder poner grados intermedios. Bueno, requisitos como ya he dicho tener un Gmail de GoUGR que se utilizará a través de Google Drive que será vuestro portfolio donde tendréis todos los trabajos que estaréis realizando y dejaréis las consultas que realicéis en otros documentos los tendréis que reflejar ahí en un documento que ya se os indicará cuál es. Igualmente tenéis que tener tres pelotas de front tennis que son las que utilizaremos para la realización de los juegos malabares. Hay algo que hay que tener en cuenta y es que en algunos casos hay algunas cuestiones que se salen dentro de lo que sería una evaluación directa de algunos contenidos pero que están relacionados con el comportamiento en clase o con algún tipo de cuestión que queremos valorar o penalizar por ejemplo que haya en clase una agresión de un compañero a otro o que en un momento determinado algún compañero o algún estudiante ha hecho algún trabajo especial y queremos premiarlo pues entonces para eso hemos diseñado un factor corrector en el que se podrá optar a una penalización o a un premio que podría ser hasta del 30% lo único que es que se multiplica por menos de uno o por más de uno hasta el 0,7 o al 1,30 en la nota que se ha sacado tras la evaluación importante recordar que en caso de plagio en esta convocatoria se obtendrá la nota de 0 se recomienda algo muy importante y es que todo lo que vamos a trabajar vamos a diseñar juegos motores vamos a dibujar etcétera etcétera que lo hagáis con un ordenador y que utilicéis un ratón no es posible realizar los trabajos que vamos a realizar con el pad con unos dedos con los dedos en el portátil necesitáis ratón menos en un en un menos poder realizarlo en un en un móvil es importante lo digo por los Erasmus el uso de código del idioma castellano también para todos tanto en la preparación y en la exposición de trabajo y luego cuando enviéis un email a los profesores por favor identificaros con vuestro email el nombre el grupo etcétera etcétera y vuestro código asignado en cuanto si tenéis algún tipo de lesión o enfermedad alternativa y no es posible realizar las prácticas pues hablar con nosotros que intentaremos ver como que trabajos alternativos se pueden hacer para que podáis seguir el ritmo de las sesiones y para cualquier duda o pregunta ya sabéis que podéis mandarme un email o también lo que os indicaré más adelante que serán las tutorías virtuales contextualizadas y ya está con todo esto solamente deciros que una información más detallada la podréis conseguir en la guía de juegos motores en la guía 200 de juegos motores que está en la página web de la facultad y muchas gracias por todo espero que haya sido clara la explicación y que tengamos un curso de juegos motores muy gratificante y fructífero para todos trozos para todos la explicación y tu la explicación no